Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Compartimos juntos el Señor ¡Gracias! 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 Javier Nelly, este es Jesús, el Cordero de Dios